Está la discusión en este momento sobre hacer cambios fundamentales al tribunal electoral, pero por acuerdo de los partidos, es decir, el tribunal sí se toca, siempre y cuando puedan meter la mano todos los partidos. Sí, es un asunto que está generando una enorme controversia, porque hay un acuerdo, un pacto entre los grupos parlamentarios del grupo mayoritario que es Morena, pero también hay un acuerdo del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Partido Verde, el único que está pues ahí oponiéndose y se entiende, quiere contrastar, es el partido Movimiento Ciudadano, pero está en curso esta reforma que es a nivel constitucional para poner límites al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación para que se inmiscuya en la vida interna de los partidos, y esto ha implicado que sectores minoritarios, minorías, puedan ser excluidos por las cúpulas de los partidos políticos a la hora de definir candidaturas. Como quienes, como los indígenas, como la diversidad sexual, como las personas con discapacidad, como sectores minoritarios, o las propias mujeres, y esto pues está generando esta deliberación en momentos en que se convocó, para el día de hoy, a la Comisión de Gobernación que va a discutir y a votar el dictamen para hacer esta reforma y después ser enviado al Pleno de la Cámara de Diputados. De hecho, Alejandro, en este mismo momento, está en sesión permanente la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el morenista Juan Ramiro Robledo, un diputado potosino, y han hecho uso de la palabra, hasta hace un rato, antes de que entráramos a este espacio informativo, habían hecho uso de la palabra personas de la diversidad sexual, indígenas, discapacitados, advirtiendo que deben ser escuchados y que, pues, deben dar certidumbre a estas minorías para que no sean excluidas de la legislación la garantía que tienen hoy de que puedan ser considerados en la integración de candidaturas de todos los partidos políticos. Tal cual. Es interesante lo que se está definiendo ahora mismo porque podrían llevar esta discusión a la siguiente hora o bien llevarla hasta el día de mañana. Es una discusión que divide a los partidos en su interior. Hay muchos morenistas a favor y muchos morenistas en contra porque impacta la vida interna. Digamos que el tribunal tiene ciertas atribuciones para participar en la vida interna de los partidos. Por ejemplo, el tribunal es el que le puede voltear a ver a una dirigencia y decirle Oiga, quiero recordarle que usted se tiene que ir porque usted fue votado por este periodo. No se vaya usted a apropiar de ese partido. Es un ejemplo. O bien, oiga, recuerden que ustedes tienen que poner candidatas y candidatos en estas proporciones y si tienen 10 candidaturas a alcaldes que van a poner en juego en este año, acuérdese usted que va de la siguiente manera. Tienen que cumplir con un mínimo de tantas mujeres, con un mínimo de tanto estatal y de esa manera respetar por porciones ciertos grupos minoritarios, darles la posibilidad de que tengan un representante en la Cámara de Diputados en esta tribuna que le pertenece a todos los mexicanos y que tendría que estar representado no solamente por los amigos del presidente de cierto partido, sino por votantes de verdad. O sea, si hay una población que tiene un componente indígena, como es el caso de México, tan abundante, pues en esa proporción tendría que estar representado. Entonces, el tribunal es el que está atento de que esas reglas al interior de los partidos se cumplan. Y también evita que, por ejemplo, alguien que hagan sumado poder, Alejandro Moreno, por decir, ha sumado poder al interior y ha generado casi una purga para quedarse con un partido, un partido logre cambiar estatutos internos de su partido para mantenerse en el poder un tiempo, ya sea tres meses, pero si lo haces tres meses, te estás diez años, Álvaro. ¿Quién dice que no? O sea, me refiero a que si ya eres capaz de hacer una cosa así, eres capaz de hacer lo que sea para mantener el poder. Entonces, el tribunal tiene esas atribuciones de poder meterle presión a los partidos. Y lo que están tratando de hacer los partidos es liberar, quitarle esas atribuciones al tribunal, aprovechando que el tribunal mismo, y hay que decirlo, está en una verdadera crisis de legitimidad. Tiene mucho tiempo en una crisis de legitimidad, pero es hasta ahora que, porque hay señalamientos directos desde uno de los poderes, y hay señalamientos directos por cosas que han sucedido no hace diez años, sino hace unos meses, que ponen la legitimidad del tribunal electoral en duda. El hecho mismo de que Reyes Rodríguez Mondragón, creo que se llama que es el presidente, o sea, digo que él viene de trabajar con Calderón, de trabajar con los calderonistas, de ser achichincle de varios de ellos, sin que eso signifique, a lo mejor, voy a corregirme, no está bien que diga yo achichincle, de haber trabajado, subordinado, porque todo el trabajo es digno, pero haber estado subordinado a gente cercana a Felipe Calderón, y el mismo Felipe Calderón no le da a este señor para ser un juez imparcial, simple. Entonces, todos esos cuestionamientos, y lo que ha sucedido apenas en tiempo reciente, Álvaro, lo que ha sucedido con las candidaturas, por ejemplo, que se han cebado contra las candidaturas de Morena, en particular, te caiga bien o no te caiga bien, este... Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, Raúl Morón, te caigan bien o no te caigan bien, eso que no tiene absolutamente nada que ver, a lo mejor, este, Félix Salgado es un abusón o no es un abusón, pero eso le corresponde a alguien más juzgarlo. En su momento, como había una campaña en contra de Félix Salgado Macedonio, el tribunal decide por tonterías, por mil pesos o diez mil pesos o cien mil pesos, que para estos asuntos es muy poco, que supuestamente no reportó bajarlo de la candidatura, pero no es las únicas dos candidaturas con las que se ha cebado. Me regreso a la discusión sobre el tribunal. Los partidos políticos, no en su conjunto, y tampoco es una expresión, Álvaro, que venga de todo el partido en su conjunto, es decir, no es todo Morena de acuerdo, se puso para hacer esta reforma, no. De hecho, ahorita que estábamos viendo las imágenes, que estaba la discusión en la comisión en vivo, o la Comisión de Puntos Constitucionales, había legisladores que planteaban desde su posición, legisladores que venían desde minorías en su derecho de audiencia, planteaban que no podían hacerse cambios que perjudicaran una composición más plural de un órgano, de una tribuna que es tan importante para la nación. Sobre todo en estos tiempos, digo, la Cámara de Diputados y el Senado de la República siempre lo volteamos a ver los mexicanos como un grupo de políticos beneficiados, ahí con becados y que están ahí a las órdenes del presidente. No, hay discusión allá adentro y tiene que ser un órgano plural, entonces acabar con esa pluralidad pone en riesgo la representación de ciertos grupos que tienen el derecho de estar ahí, de que tienen que participar. Entonces hay una discusión muy intensa que trasciende también que llega a 2024, Álvaro. Sí. ¿Por qué afecta el 2024? Por supuesto. No es esta reforma, digo, no hay que verla en blanco y negro solamente. Tiene aristas diversas que es importante identificar. ¿Por qué están de acuerdo los partidos políticos, a excepción del Partido Movimiento Ciudadano, que tiene sus asegúnes cada que Dante Delgado quiere? ¿Por qué es el dirigente máximo de ese partido? Pues es el Fidel Velázquez del DMC, como le llama Alejandro. Pero más allá de las consideraciones del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué los partidos políticos todos están de acuerdo con reformar o limitar las atribuciones legales que tiene el tribunal y otras que ha tomado asumiéndose como intérprete de la Constitución? Bueno, porque en varias ocasiones el Tribunal Electoral ha intervenido en la vida interna de los partidos más allá, digamos, de lo tolerable para las cúpulas que controlan esos partidos. Hay que decir también que el Tribunal Electoral ha, digamos, ha hecho justicia cuando han sido vulnerados, lesionados los derechos de minorías como indígenas, como migrantes, y que los partidos no han querido cumplir o se han querido pasar de listos, por ejemplo, postulando como indígenas a personas que no son indígenas. Entonces, recuerdo un caso muy claro de un panista, un panista que se ostentó como miembro de un pueblo originario de Guerrero y este personaje que se ostentó como miembro de un pueblo originario de Guerrero que se llama Óscar Martínez Terrazas, en realidad es un, que no es un miembro de un pueblo originario, sino es un chihuahuense avecindado en el estado de Morelos y su hermano es el cacique del pan en el estado de Morelos, amparado en Marco Cortés. Y el tribunal lo paró en seco y le dijo, no, tú no eres miembro de un pueblo originario y le quitó la candidatura que la cúpula del pan le había dado. Otro caso, en el propio pan, una migrante fue hecha candidata a diputada federal sin ser migrante. Este tipo de simulaciones en los partidos políticos ha hecho que muchos militantes recurran al tribunal y el tribunal les dé la razón. Dicen hoy, lo dijo hoy de manera específica Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, que esos derechos están a salvo. Entonces, ¿qué es lo que buscan los partidos pintándole la raya al tribunal? Bueno, por una parte, por ejemplo, por parte del PRI, evitar que el tribunal le dé palo en la ampliación a su periodo hasta agosto de este año y que, o que, perdóneme, le explico mejor, el periodo de Alejandro Moreno Cárdenas estatutariamente termina en agosto. Él lo que hizo fue modificar los estatutos para ampliar su periodo y ser inamovible hasta el 2024 y, obviamente, a Alejandro Moreno Cárdenas una reforma así le beneficia porque va a controlar las candidaturas a diputados, a senadores, fundamentalmente. Él quiere ser senador y encabezar, obviamente, la lista de plurinominales. Pero también le interesa a Morena, a Mario Delgado, perdone usted y disculpas a Mario por llamarlo Dante Delgado, pero también le interesa a Mario Delgado, obviamente, a la secretaria general Citlaly Hernández y como a la secretaria general del PRI porque también está impugnada la prolongación del periodo que aprobaron los congresistas de Morena. ¿Qué pasa si se aprueba el proyecto de la magistrada Yanín Otálora, como lo ha propuesto a sus compañeros, para que, no, ya se vayan Mario Delgado y Citlaly Hernández? Pues genera al interior de Morena una conflictiva en momentos en que está por comenzar el proceso presidencial del 2024 y cuando están en curso dos elecciones estatales. Entonces, no es tan sencillo estar a favor o estar en contra de que se hagan estas reformas. Hay que decir, Alejandro, y no me extiendo mayormente, hay que decir que al interior de Morena hay oposición, hay diputados actuales que no están a favor de esa reforma porque también son de esas minorías y a las que les preocupa que puedan ser excluidos de las candidaturas para el próximo año. También al interior del PAN hay quienes no están de acuerdo. Al interior del PRD, lo mismo. No he visto al interior expresiones de rechazo al interior del PRI, pero, por ejemplo, el día de ayer en el caso del PRI y del PAN personajes que hoy se ensarapan se disfrazan de sociedad civil manifestaron su desacuerdo con esta reforma. Por ejemplo, Angélica de la Peña que es la esposa de Jesús Jesús Ortega Martínez, el dirigente en los hechos del PRD. Hombre, no tienen que salir a exponer esto, que le diga a su marido que le ordene a Jesús Zambrano que no voten a favor. Igual está Federico Doring, panista coordinador de los diputados locales del PAN en la Ciudad de México. O esta mujer panista, Ana Lucía Medina, que se hace pasar por sociedad civil y es del PAN, pues que le pidan a su partido que no vote. Pero hay mucha hipocresía en este sentido. Lo que sí es verdad es que pues hay una vez más una enorme hipocresía de partidos de oposición. El INE no se toca y el tribunal sí se toca. Hombre, este planteamiento de reformar al tribunal electoral fue parte del proyecto de reforma formulado a nivel constitucional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo rechazaron. Luego, en el plan B se hace una formulación semejante y lo rechazaron. Ahora, solamente esta parte la aprueban por conveniencias. Y no está mal que lo hagan. Ojalá pudieran efectivamente abrirse a una discusión más amplia para colocar a quién, para colocar a todos en su verdadero sitio. tiene que reformarse el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación sin duda que lo presida un empleado de Felipe Calderón hace no sólo necesario sino urgente que se reforme porque no hay que olvidar que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que preside un empleado de Felipe Calderón tiene la última palabra en materia electoral y le va a tocar calificar la elección federal del próximo año. Entonces, pues sí, hay una discusión en este momento. Ayer estaba previsto que se aprobara en las comisiones, se pospuso para hoy y hoy no hay hora para que comience esta sesión de la Comisión de Gobernación y una vez que se apruebe en la Comisión de Gobernación pasaría al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión, aprobación y después sería enviada al Senado. Sí, tiene obviamente como lo planteabas desde un principio blancos y negros esa iniciativa de los partidos porque sí ha habido mucho abuso en muchos momentos y que el tribunal ha tenido que intervenir para detenerlo. Mira, por ejemplo, vamos viendo a ver si puedes poner a ver qué te parece este indígena Chapaneco Álvaro a ver si lo pones el primero al señor Humberto Pedrero que es la primera foto a ver si por ahí la tienes Luis para que la pongas y ha habido mucho mucho abuso desde los partidos políticos porque sobre todo este tipo de partidos como el Partido Verde que es básicamente un partido de trácalas ¿te parece muy indígena este señor? Este es indígena Este supuestamente es indígena se llama Humberto Pedrero del Partido Verde se hizo pasar por indígena le quitó la candidatura a un indígena y se hizo pasar por indígena este señor estuvo con Manuel Velasco en la Secretaría de Hacienda si mal no recuerdo así se llamaba Secretaría de Hacienda y este señor se hizo pasar por indígena y se postuló por la cuota que corresponde a los indígenas un bribón hombre como son ahí en ese partido a ver este otro esta otra mujer se llama Adriana Aguilar Pavón ella Adriana Aguilar Pavón no es indígena no es indígena se hizo pasar por indígena y bueno tampoco pareciera que le interesa parecer indígena ni mucho menos ya nomás para la farsa por ahí utilizó un par de camisas de colores etcétera a la usanza de un pueblo de Chérez pero solamente el atuendo solamente para simular para simular la descubrieron y obviamente la bajó el tribunal ahora vea a esta mujer Manuela del Carmen Obrador Narváez que es prima del presidente López Obrador ella llegó por cuota de indígenas por morena y por el verde tal cual entonces pues si tiene que haber un momento en el que se le pone a los partidos no pueden hacer porque si tú le sueltas todo a los partidos pues los partidos terminan haciendo lo que quieren básicamente como lo han hecho durante durante mucho tiempo y es una de las razones por las que los partidos políticos tienen tan mala fama porque hacen exactamente lo que quieran mira no solamente el PRI y el PAN Álvaro Morena o sea no puede ser posible que haya pasado un mes un mes completo de que se descubrieron firmas falsas del senador para que el senador Ricardo Monreal se beneficiara con la impresión de libros y a estas alturas no hay ni una sola palabra de Armenta o de cualquier otro legislador o otro senador porque le tienen miedo a Ricardo Monreal porque es muy poderoso Ricardo Monreal sí pero también porque hay complicidad con Ricardo Monreal un mes ha pasado y el señor Ricardo Monreal no ha aclarado ni ningún otro órgano al interior del senador de la república ha aclarado que ha pasado con los libros con las firmas falsas deja tú los libros que les inflaron los precios que tuvieron que es hora de que no dice nada y tú este te preguntas por qué los partidos ganan tan mala fama porque aprovechan este tipo de políticos aprovechan los espacios de los partidos para apropiarse como si fueran de ellos el senado de la república como si ellos lo hubieran ganado como si ya se lo quedaron y es más no dan cuentas a los ciudadanos qué pasó con la firma falsa con las firmas falsas que permitieron sacar dinero del senado de la república para beneficiar a Ricardo Monreal no sabemos nada y ya se cumplió un mes y hasta donde sabemos Ricardo Monreal sigue siendo militante de Morena sigue siendo el coordinador de la bancada de Morena es el presidente de la junta de coordinación política del senado precisamente por ser de Morena y el presidente de la cámara de diputados que es Alejandro Armenta Mier no ha hecho absolutamente nada bueno como quieren personajes como Monreal como Alejandro Armenta Mier que no se les llame a cuentas si actúan hasta peor que Alejandro Moreno Cárdenas así es dos meses Álvaro van a pasar perdón yo dije un mes no dos meses van a ser dos meses de que se denunció de que senadores se acreditó se aprobó aquí digo y no hay no hay manera de que nadie los haya los traiga cuentas es que eso es Morena ese tipo de conductas fraudulentas delincuenciales son de miembros de Morena y Morena también paga precisamente por este tipo de conductas el desprestigio es para ellos ahora Alejandro la realidad de las cosas de esta reforma que está en curso también revela una crisis del sistema de partidos una crisis de las instituciones electorales de este país que con la nueva integración con los nuevos equilibrios en el INE se avanza pero el tribunal electoral está intocado es capaz de usurpar facultades constitucionales porque no es un tribunal constitucional efectivamente tiene la última palabra en materia electoral pero no puede como ya lo ha hecho legislar no puede tampoco atribuirse también excesos como los en los que incurrió este tribunal electoral cuando anuló las candidaturas como tú recordabas hace rato de félix salgado macedonio y raúl morón te pueden caer bien te pueden caer mal pero finalmente están expuestos a la voluntad de los electores y actuaron de una manera desproporcionada política como lo hicieron también con decenas y decenas de otras candidaturas en todo el país en el proceso electoral del 2021 entonces si el tribunal electoral si se debe tocar el asunto es hoy por razones de interés de las cúpulas partidarias también una última cosa diría yo al respecto Alejandro las los las cúpulas de los partidos lógicamente tienen la responsabilidad de cumplir con la paridad de género en el caso de las candidaturas a diputados a senadores alcaldes a todo también tienen que cumplir con un porcentaje de indígenas migrantes de la diversidad sexual de migrantes entre otras minorías y si es una complejidad enorme cuadrar que de las listas de 500 candidatos a diputados y a senadores 128 por los principios de mayoría y de representación proporcional pues integrarlas es muy complejo pero eso es también lo que la ley establece y que es la que quieren modificar ahora parte de lo que implica esta reforma que está en curso en la cámara de diputados y que pues habrá que darse una habrá que darse una definición en las siguientes horas Alejandro a ver y hay una cosa de fondo y me parece importante escuchar el planteamiento como lo hace hoy en la mañana el presidente López Obrador hay un planteamiento que es de fondo que es como en cinco minutos porque le convienen a la élite del pan le conviene a la élite del pri y a la élite también de morena pueden ponerse de acuerdo para modificar la constitución en el caso del tribunal electoral pero como no pudieron ponerse de acuerdo como no les beneficiaba directamente a esa élite de políticos de los partidos como no les beneficiaba una parte de ellos directamente no pudieron sacar la reforma del presidente López Obrador el plan A referente al INE e hicieron un mega escándalo ahorita mismo están tocando al tribunal electoral porque no tocaron al INE porque no lo tocaron porque no les beneficiaba a ellos en lo personal como élites dentro de los partidos y Morena está actuando exactamente igual o sea les compra fácilmente se ponen de acuerdo a mí me parece que son necesarias las reformas no solamente del tribunal también la del INE que los consejeros y los magistrados sean electos por la gente que lleguemos al momento en el que la gente sepa este es el que te va a representar este personaje que está aquí lo apruebas esta es su biografía esta es su biografía lo apruebas ciudadano no partidos no monreales poniéndose de acuerdo para poner personajes en el INE y en los o sea no Álvaro no Gracias por ver el video.